Ya no llores, corazón, no seas cobarde Ay, que no ves lo que me haces padecer Ya no llores, corazón, que ya es muy tarde Pues a los dos nos tocó la de perder Yo me muero y tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Tengo cuidado y sabía que no respalde Más no seas tonta, no te dejes engañar Ahora quieres con tu llanto regresarme Que aquel camino que tú misma te enseñaste En el vaso tú pusiste el vereno Aquel vereno que para mí preparaste En mi niño yo te haré con mi retrato Pero en ti eres el cariño que te di Cuando crezca, le platique y canté Y te eres un padre Más no me digas que me traicionaste a mí En mi tumba por la cruz que yo te diga Y que sea negra, no la quiero de color Porque negra todo el tiempo fue mi suerte Más no me digas que me traicionaste a mí Más no me digas que me traicionaste a mí Más no me digas que me traicionaste a mí Ay, te dejo mi perdón Más no me digas que me traicionaste a mí Más no me digas que me traicionaste a mí Más no me digas que me traicionaste a mí